Y menos cuando es una radio que vive todo de trabajo ideológico mío, como varios sectores partidarios que son antinómicos entre sí porque representan izquierda, centro y derecha. Así de simple la cosa. Y si no, que después realmente acudan a responder ante la justicia, por qué motivo tienen un accionar puntual que no coincide absolutamente con ningún dato, de la realidad, sino con un interés personal de ellos, cuando los medios de comunicación representan un interés social dentro de los estados, de los países y de las democracias. Que lo expliquen algún día, en todo caso.